Música Como todos los años, somos partícipes de esta fiesta, estamos trabajando en conjunto con la municipalidad y en esta ocasión venimos a representar lo que todos nuestros abuelos nos enseñaron a hacer, lo que por ahí nosotros no vimos, lo queremos hacer para que la gente que no lo vio lo aprecie. Es la forma de vida que tenían ellos, sembrar la agricultura, la ganadería, sembrar el trigo, sembrar el maíz para el sustento de los animales y así poder sacar adelante a la familia. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo es esta maquinaria? ¿Cómo se utiliza? Bueno, hoy se hizo la representación de la deschalada de maíz. Esto es el arado de reja, ahí iba el maíz y caía ahí abajo por ese tubo. Y bueno, esa era la siembra, el primer paso. Después cuando se cosechaba, se juntaba en el carro, en bolsa, en estas bolsas acá, en esta bolsa, y se echaba en esto que se llamaba la troja, que era como un silo precario de los primeros habitantes. Y de acá se sacaba para desgranarlo ahí. Tiene la manija ahí. Tiene un volante para ponerlo... Esto cuando estaba en marcha, ahí seguía desgranando solo. La valora a los raíces, o sea, dándole el ánimo a la gente, y que no se pierdan las canciones de antes, las canciones que no se mueran nunca, son muy lindas. Para nosotros es un orgullo, para mí es un orgullo grande poder festejarlo. Es mi hija y son los nietos. Toda la familia. Toda la familia, para nosotros, para mí es realmente, me llega, es un orgullo poder festejarlo con todo el pueblo. Bueno, salud entonces, ¿cómo dicen ustedes en alemán? Auschwitersen. Auschwitersen.